La necesidad de construir espacios de participación ciudadana y de abrir las puertas de la toma de decisiones públicas constituye el reflejo de un modelo de gobierno que no ha sabido responderles a los ciudadanos, que no ha logrado incluir sus voces en la configuración política, que no ha logrado representar de manera adecuada los intereses, necesidades y exigencias de la población. En México, en nuestro país, desde el constituyente de 1917, la expresión, abro comillas, rendir cuentas, formaba parte del lenguaje en los debates parlamentarios. Sin embargo, fue hasta finales del siglo, con la lamentable penetración de la corrupción, la impunidad y el reconocimiento de ambas realidades, es que el término y el tema adquiere mayor importancia. Esto se debe de que la sociedad mexicana se encontraba carente de un sistema fiable de transparencia en el uso y aplicación de los recursos, así como unidad de las decisiones que tomaban, ya que los gobernantes se ejercían su encargo a razón de sus intereses partidarios y o de amistad, tal como lo hemos visto incluso en la legislatura. Políticos que trabajaban para unos cuantos y no para el pueblo que les eligió y confió el mandato en las ciudades. Actualmente, rendición de cuentas es un término escuchado en cualquier discurso o programa de gobierno. Rendir cuentas se ha convertido en prioridad de los gobernantes, al menos en el discurso. En la medida que ha evolucionado el sistema político mexicano, cada vez es mayor la demanda ciudadana con información precisa y comprobable de la administración pública, tanto de sus recursos como de la toma de decisiones y de los resultados de la gestión gubernamental. Sin embargo, a pesar de que se cuenta con democracia como forma de gobierno, son muy pocos los mecanismos existentes para exigir cuentas a nuestros gobernantes, demanda que hoy no podemos considerar, sino como un derecho fundamental para el ciudadano y una obligación para sus representantes. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo sexto, nos dice El derecho a la información será organizado por el Estado. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Instituto Federal, en el ámbito de sus efectivas competencias, se requirán conocimientos, principios y bases. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada efectivamente por razones de interés público en los términos en que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Chihuahua debe contar con instrumentos que obliguen a los gobernantes a reportar sus actos ante los ciudadanos y permitan que estos puedan evaluar el desempeño de los funcionarios públicos y en su momento, a través de las figuras establecidas en el capítulo 17 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, libremente convocar por los medios legales en órdenos a procesos que les permitan satisfacer su soberanía y en su caso mostrar su inconformidad de los gobernantes. Estos mecanismos son el referéndum, el plebiscito, la iniciativa ciudadana, la remuneración de mandato. Desde luego que hay un tipo de elementos de participación ciudadana como el tema de los participativos que están conectados en la Ley de Participación Ciudadana. Someto consideración el siguiente punto de acuerdo, de urgente resolución, con carácter de acuerdo. Artículo primero. La 66ª legislatura exorca a titular del Ejecutivo Estatal del Estado de Chihuahua para que emita y publique el reglamento de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, toda vez que en términos establecidos en transitorio cuarzo de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, el cual debió haberse emitido dentro de los 180 días posteriores al 24 de junio del 2018, y el cual deberá de contener lo relativo a la organización, estructura y funcionamiento del Consejo Constructivo de Participación Ciudadana. Artículo segundo. La 66ª legislatura exorca al titular del Ejecutivo Estatal del Estado de Chihuahua para que en cumplimiento al transitorio segundo de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, emita la primera convocatoria para la elección de las siete personas a las que se refiere el artículo noveno, artículo segundo de la ley, la cual debió cumplimentarse dentro de los 30 días posteriores al 24 de junio del munición. Artículo tercero. La 6ª legislatura exorca al titular del Ejecutivo Estatal del Estado de Chihuahua para que una vez que se haya emitido la convocatoria para la elección de las siete personas a las que se refiere el artículo noveno, artículo segundo de la ley, se conforme de inmediato el Consejo Constructivo de Participación Ciudadana, el cual debió quedar instalado y en funcionamiento dentro de los 90 días posteriores al 24 de junio del 2017.